Maestro Te voy a decir una cosa Usted le ha cogido una vuelta a esto aquí Usted extraña más la televisión Que a la novia que tiene en Cuba No chico, la esposa, que pasa caballero El problema es la imagen La imagen mía ha mejorado Si usted ya no está en lo del humor ¿En qué está usted ahora? Estoy de representante de grandes estrellas A base de Luis ¿Cómo? De Luis No, como de Luis Ahora me va a decir usted Que usted está representando Cámara, cámaras Vaya para la derecha que va el talento Así Alicierda Oiga Alicierda va a la Casa de Cultura Oye, ¿qué pasa? Segura Oiga, me siento ¿Ya te dijeron que te van a retirar? Sí, ya me dijeron Ya Pero acaba de decir la productora Me dijo como único doy vacaciones Es que Antolín Pase un tiempo aquí No me agarres de este lado Que estoy más archivado de este lado O sea, que son las actrices Las actrices que vienen en Temba Este es el lado mejor mío Bueno, aquí no Aquí no viene ninguna así Aquí todas tienen los dos lados Te vas a embarcar Que tú te vas, yo me quedo Mira lo que te cuento ¿A qué Luis está representando? ¿Luis Miguel? No, ya ese lo dejé hace rato ¿Luis Miguel? Estoy en otra liga A Luis Fonsi también Estoy a base ¿Luis Fonsi? Tiene que ver con los Enrique Ah, con Enrique Iglesias No, chico, no, no Ese lo tengo vendido este fin de semana En un plan de la calle Lejos de aquí Se lo vendí Se lo vendí Para allá para huir en melena Lo vendí por un saco de ajo Y a Julio Iglesias por dos puercos ¿A quién? A Julio Iglesias Usted está trabajando con todo lo que vale y brilla Le pregunto Venga acá ¿Y cómo se metió usted en este mundo realmente de la representación? Hay que meterse a representantes Porque ya a mí como que no me quieren Yo mismo me vendo ¿Cómo que no lo quieren? Yo voy a luchar por otro Si usted está en West Palm Beach Este domingo que tiene vendido No, no La cueva está cerrada Para los que llaman Para saber si llena Sí Ya está lleno Ah, para que no llamen Sí, para que no llamen Sí, para que no llamen De madrugada De madrugada Entonces mañana viernes voy a estar en West Palm Beach ¿En dónde? West Palm Beach West Palm Beach debe quedar Ese lugar que usted está anunciando Debe quedar al lado de West Palm Beach Ah, porque se dice así No ¿Sabía? ¿Entre que iba a patinar en esa parte? Entre Cascajal y Mordazo No, chico ¿Qué es Cascajal y Mordazo? Y entonces usted me dice que está representando Y el domingo la despedida de esta gran estrella Porque tócame que soy yo Sí No Déjeme decirle algo La despedida suya es el lunes en este programa No, despedida del people Ah, del people And the people Pero en televisión es este lunes Pero en vivo es el domingo ¿Es cierto que usted le va a regalar al lápiz agua La despedida de Antolín el pichón aquí? Sí, sí, la despedida Pero no el retiro No, el retiro no El retiro no Si usted me dijeron que en una de las últimas presentaciones Repitió un coro de Manolín Me voy, pero vuelvo pronto ¿Qué se me dio usted? Agá, maestro Está gracioso Está gracioso, gordito Está gracioso, gordito Dígame usted No me vas a enredar que tú no eres mejucu Si usted sabe que yo soy su muro Seguro que sí Seguro que sí Luis Enrique Lo traje yo En una ¡Gracias!